Más de 100 vehículos de carga pesada y de empresas comerciales privadas están retenidas en el bloqueo parcial que instalaron los maestros de la sección 22 este viernes en el crucero de Hacienda Blanca. La fila de estas unidades retenidas alcanza los más de 2 kilómetros debido a los que estacionaron desde la salida a la supercarretera Puebla hasta el lugar del bloqueo. En esta ocasión los profesores disidentes bloquearon los tres carriles con destino hacia la ciudad de Oaxaca por lo que habilitaron el doble sentido en los que conducen hacia la supercarretera. Esta protesta complicó el tránsito de vehículos en esa zona. Los automovilistas tardan hasta 45 minutos en atravesar el filtro de los manifestantes y otros prefieren buscar caminos alternos. Con imágenes e información de Ernesto Rojas, Agencia Cuadratin. Agencia Cuadratin.